Hola, ¿cómo están? El día de hoy les enseño cómo hacer este bonito mueble de cartón que pueden usar de juguetero o zapatera y resiste bastante que se te puede sentar en él. Convertimos esta cantidad de cartón en este útil mueble. Los materiales y las medidas que yo usé las encuentras en el blog para más detalle y las veas con calma. En la descripción del vídeo dejo el enlace, pero recuerda que tú puedes variar estas medidas al tamaño que gustes. Primero se arma la base muy reforzada con dos cartones gruesos, pegándolos con pegamento blanco sin diluir y deja secar poniendo algo pesado encima. Una vez que seca, está lista la base y se sigue con la tapa. A esta pieza se le ponen refuerzos. Son tiras de cartón grueso de una pulgada o 2.5 centímetros de ancho y lo largo que necesites. Puedes basarte en este acomodo para ponerlas. Si observas en los lados más largos del rectángulo se reforzó con dos o tres tiras juntas. Este paso es muy importante. Agrega silicón y se pega otro rectángulo del mismo tamaño. Encima coloca un objeto pesado y deja secar. Pegar cinta masking en las uniones para mejorar el acabado. Enseguida al reforzar la tapa muy bien con una mezcla de pegamento blanco y agua o puede sustituirse por engrudo. Aquí les dejo el enlace a la receta. Con esta mezcla se pegan papel periódico o de estrazo por toda la tapa. Se deja secar y se vuelve a repetir el procedimiento unas dos o tres veces para que esté bien resistente. Continuando con la caja se empieza a unir los laterales, los cuales también fueron reforzados con tiras de cartón. A los más largos se les dejó sin tapa de un lado. La unión se refuerza con cinta masking. Cuando seca se une a la base. Con esta fase terminada se pegan los siguientes laterales. Asegúrate que los laterales más largos no tengan refuerzos que se interpongan con la unión. Es muy probable que sobresalga un poco un lateral por el grueso del cartón, así que solo tienes que cortar el excedente. Terminada la estructura, ahora se deben tapar los refuerzos de los laterales más largos. Con una cinta se mide el ancho y el alto para cortar la pieza. Colocando el mueble acostado será más fácil pegarla y poner peso. Lo mismo se hace del otro lado. El siguiente paso es tapar los huecos. Observen que de un lado ya están bien reforzados, este lado es donde se pondrán las bisagras. Se puede usar cartón delgado. Para avanzar más rápido use silicón caliente y forre bien las uniones con cinta masking. Y este paso es muy importante, reforzar con papel. Puedes usar pegamento blanco rebajado con un tercio de agua o la receta del engrudo. A este punto yo estaba usando puro engrudo. Mi consejo es que tengas a la mano tu mezcla para pegar una brocha, un atomizador con agua y los papeles ya cortados. Con el atomizador mojas el papel, esto hace que se expanda y no se arrugue el momento de pegarlo. Aplicar de forma uniforme el pegamento para que no se hagan grumos y ponen el papel. Con la brocha extender bien el papel. Si no tienes atomizador no te preocupes, puedes mojarlo directo pero no en exceso para que no se rompa. Se puede poner en seco el papel, pero al contacto con la humedad del pegamento se empieza a arrugar. Lo que tienes que hacer es esperar a que se humedezca y despegar de nuevo con mucho cuidado y con ayuda de la brocha extenderlo y volver a pegar. Y aquí se quitan las arrugas. Y así continúas hasta terminar y poner varias capas. La tapa por ejemplo ya la tengo seca. Es muy ligera y está como piedra. Yo te recomiendo poner mínimo dos capas, pero si tienes paciencia y tiempo te recomiendo poner cuatro. Sobre todo si lo ocuparás como asiento. Así es como se ve después de dos capas únicamente del exterior y reforzada en los bordes superiores y creo que es suficiente para mí. Al menos ya soporta mi peso y el de Argus juntos y no se siente débil ni que se doble. Ahora la parte más divertida, la decoración. Puedes pintar o forrar. A mí me gusta mucho usar papel de contacto con diseño de madera. Aparte que como es plástico lo protege de la humedad al usar el trapeador o al hacer la limpieza. Desafortunadamente para mí compré todo el que había en la tienda de este diseño y no me alcanzó. Así que improvisé con un poco que me quedaba de otros proyectos para forrar por dentro. Pero todo el exterior sí lo pude forrar con el mismo diseño. Si lo usarás como zapatera te recomiendo hacer unas divisiones del ancho de los zapatos creando canales con tiras de cartón para insertar las divisiones y las puedas quitar después si no las necesites. Mi recomendación es acomodar los zapatos de esta forma pero como tú gustes. De forma deliberada hice esta división más chica para acomodar zapatos de tacón y dejé un espacio más ancho para acomodar libros o revistas. Ahora la tapa. No se puede quedar suelta así que se unirán con unas bisagras. Yo tenía estas muy chicas. Como no pesa mucho la tapa sí la resistirá pero te recomendaría usar más grandes al menos el doble de ancho. Acomódalas en el lugar donde se necesitan y puedes poner tiras de cinta para guiarte y que no quede mal ubicada la tapa. Vueltea la tapa y atornilla las bisagras. Deben ser colocadas del lado que tiene más refuerzo de cartón. Ponla cerrada, ábrela y atornilla. Listo, comprueba que esté bien y no quede floja y sigues con la siguiente bisagra. Para este paso necesitarás ayuda para que sujeten la tapa o tener un soporte donde recargarla para que no se mueva. Apóyate de las líneas con cinta para alinear y la parte que gira en la bisagra queda fuera de la pieza. Cuando todo esté bien, atornilla. Esto facilita abrir y cerrar el baúl. Quita las cintas y listo, ya tienes un nuevo mueble que creamos de la nada. ¿Verdad que es increíble hacer muebles de cartón? Le pones unos cojines y ya tienes un lugarcito para sentarte a leer. Espero que el video te haya gustado y me ayudarías mucho si lo compartes. Es un proyecto largo pero vale la pena el esfuerzo. Te sentirás muy bien cuando lo termines. Recuerda que las medidas que usé las encuentras en el blog y también te pueden interesar estos otros tutoriales. Suscríbete al canal para más proyectos. Hasta luego. ¡Gracias!